Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Norma de Metivier. Y es verdad que está buen mozo. Mamá, no, no era así. ¿Qué pasa? Dios a veces quiere probar nuestro corazón. Y tendría cosas que aparentemente no se ven tan lindas como están estas flores color rosa. Pero esa es tu bendición. Tienes cosas que no se ven lindas al principio. Pero ahí es donde radica tu bendición. Cuando yo lo conocí, mis amigas me decían, tú estás loca. ¿Y qué tú buscas ahí? Porque era flaquito. No tenía nada. Ay Dios, está hablando con alguien aquí hoy. No tenía nada. Y Dios me dijo un día, lo vi que él iba a predicar y yo estaba cantando. Y él me dijo, después que él empezó a predicar, Dios me dijo, ese es el padre de tus hijos. Y cuando Dios me dijo eso, yo estaba muy linda. Usted sabe la línea, sí, cinturita de avipi, esa cosa que uno tiene cuando está soltero. ¿Todavía te me entiendes? ¿Eh? Y ese asunto, y ese glamour, y ese, lo bucanobio, y la cosa, y lo perfume, y los asuntos. Dígame que no. ¿Eh? Así es, ¿verdad, mujeres? Entonces, me dice una hermana, ahí arriba, en el púlpito, hay un morenito como a ti te gusta. Pero déjeme decirle, yo nunca había hablado con esa hermana acerca de ese tema. Y yo ni miré para ahí. Hay gente que Dios le está dando avisa y ni siquiera miran. Abre los ojos para que veas que es lo que Dios te tiene y dónde, cuándo, cómo. Yo ni miré. Y él estaba, él era el predicador invitado. Y yo me iba a ir porque ya era las diez y pico de la noche. Hay gente que se desesperan y no esperan la bendición. Y yo vengo a decirle a una mujer hoy que espera lo último. Espera lo último que tú no sabes en qué momento preciso Dios te va a entregar el botín. Tú no sabes en qué momento. Tú no sabes dónde va a ser que Dios te va a entregar la promesa lo que Él te tiene. ¿Y saben por qué lo digo? Venga que con usted que estoy hablando. Yo no quería ir. Vamos a predicar conmigo aquí como dice mi esposa. Yo no quería ir a ese evento. Porque hay gente que no le gusta moverse cuando lo mandan. Y Dios usó a alguien y fue a mi casa a buscarme. Escuchen bien. Y me dijo vamos. Y yo le dije me voy a quedar hoy. No acostumbraba a eso. Pero me voy a quedar porque estoy físicamente agotada. Llegaba de trabajar. Y me dijo yo no me voy sin usted. Me voy a quedar aquí en la sala de su casa hasta que usted se prepare. Hay gente que Dios está hablando con ellos y como, como, como ay, ay, ay. Tengo que decirlo. Como están desconectados no pueden discernir si es Dios que está hablando con ellos. Aleluya. Y me dice de aquí yo no me voy hasta que usted se prepare y nos vamos. Y yo lo miro y digo aquí está pasando algo. Parece Manidalia que Dios quería algo conmigo. Y yo le dije déjame prepararme e irme. Y quiero decirle eso a los que se quedan en los cultos a los que se quedan en las actividades. Usted no sabe cuándo es. Aprovecha la gloria aprovecha la unción. Si yo no hubiese ido ese día es probable que ese hombre buen mozo cogiera otro rumbo. Cuando nos conocimos gloria a Dios él siempre dice que yo me enamoré de él pero ahora como yo tengo el micrófono en la mano yo puedo decir cómo fue. Aleluya. Sucede y acontece que cuando él predicó mientras estaba predicando estaba flaquito con un trajecito y yo yo lo miré y dije que busca este muchachito en el púlpito parecía un discípulo de Gigi Ávila quien vive Aleluya Dios bendiga ese gran hombre de Dios y yo dije y este muchacho aquí arriba pero eso fue al rato y para hacerle esta historia larga bien breve para concluir el asunto es que yo me iba pero el Espíritu Santo hizo que me quede en el medio del pasillo me atrapó Dios y me dijo quédate ahí y cuando él está predicando me dice el Señor él es el padre de tus hijos y cuando pasan los días que él me llama y me dice que vamos a hacer un evento en la romana y todo eso que nos metimos en amores porque él fue el que me pidió amores ahora sí miren hermano ese hombre me metió un cohete pero como ya yo sabía que era de Dios yo busqué la forma usted me entiende pero como quiera le dije que sí eso va para las mujeres que están poniendo de tanto de fe a los hombres buscando buscando usted me entiende no tiene que estar segura que ese es porque puede ser que mañana si ese hombre te lo dio Dios mañana Dios lo va a exhibir una amiga del trabajo me dijo cómo es que tú te vas a meter en amores con ese hombre y estoy diciendo esto por el tipo de alianza que muchas mujeres tienen y han prestado sus oídos a escuchar lo que Dios nos ha dicho porque sabe una cosa mujer cuando tu bendición está a punto de llegar el diablo te quiere distraer el diablo te quiere desenfocar el diablo quiere que tú te devuelvas pero esta noche vengo a hablarle a mujeres que no se van a devolver del camino por nada del mundo el diablo el diablo hace oferta por eso que hay gente que están en un mismo círculo y no acaban de llegar porque cuando le va a llegar su bendición el enemigo las entretiene el diablo no quería porque mi mejor amiga me dijo ese hombre no es para ti hasta mi mamá me dijo piénsalo bien ahora no ahora está lindo verdad eh no sé en aquel tiempo no el diablo quería usar una alianza porque el diablo no usa lo que están lejos utiliza la gente que están de cerca ojo con eso quiero utilizar la gente que están de cerca para que cuando tu bendición está a punto de llegar sea distorsionado y tú des media vuelta y te devuelvas pero cuando tú hagas haces así que vuelve el rostro al punto de partida lo que Dios te tenía ya no está ¿sabe por qué? porque cuando Dios te va a bendecir Él te coloca antes en el lugar de tu bendición Dios te da una dirección y cuando Dios va a enviar al ángel con tu con tu botín con tu bendición ¿a dónde lo va a mandar? ¿tú sabes dónde Dios lo va a enviar? a donde Él te dejó pero hay gente hay mujeres que cuando llega la bendición el ángel no la puede encontrar porque ellos solo sin decirle nada a nadie se han mudado han abandonado han abandonado el propósito buscando sus métodos personales que vuelvo y reitero que no funcionan hay gente que Dios no ha hecho nada con ellos ¿saben por qué? porque su altivez no se lo permite y si hay algo que Dios aborrece por eso es que Él habla de la humillación Dios aborrece al orgulloso al soberbio al de corazón altivo al altivo Dios dice que lo mira de la acos Nabucodonosor lo que Él había logrado cometió el error de decir que todo lo había edificado con la fuerza de su imperio y con gloria de su poder y tú sabes lo que le hizo Dios Dios lo puso a comer a comer a comer como quien hay gente que se sienten que están en la cúspide y crean que tienen a Dios agarrado por un dedo que Dios es solito de ellos y que creen que porque tienen un chín de conocimiento nadie puede hablar con ellos hay que hacer cita los hijos de Dios mujeres de Dios hombres de Dios ellos seleccionan a donde van ellos seleccionan con quien se relacionan ellos son los que eligen y cuidado porque son intocables hay gente que se van a desboronar solo porque ellos están donde Dios no lo ha puesto están donde Dios no lo ha colocado y todo aquel que planta su casa sobre la arena cuando venga la tempestad se va la mujer la mujer que quiere estar en el lugar correcto tiene que esperar que sea Dios tiene que esperar que sea Dios que la coloque que lo coloque y cuando hay Dios que te exalta nadie te puede destruir cuando hay Dios que te levanta nadie va a acabar con tu ministerio cuando Dios te levanta no hay diablo que pueda destruir tu vida no hay diablo que pueda destruir tu casa Dios se levanta al favor del que se humilla hay una mujer aquí que Dios va a levantar y cuando Dios la levante aunque el diablo quiera destruirla va a permanecer por eso es que hay gente que por más que lo critiquen sigan de pie aquí hay una mujer que se va a quedar de pie aquí hay un hombre que se va a mantener de pie tú sabes por qué porque él no se puso Dios lo puso cuando Dios te selecciona cuando Dios te marca cuando Dios te llama cuando Dios te predestina cuando Dios te escoge cuando Dios te ubica no hay diablo que pueda contigo no hay enfermedad que destruya tu cuerpo esta noche se va a ir el cáncer esta noche se va a ir tu dolor esta noche Dios va a restaurar tu casa hay una mujer que se va a humillar en la presencia de Dios para poder estar de pie delante de los hombres levántate así te dice Dios en esta noche levántate porque yo fui que te llamé levántate mujer porque Dios tiene propósitos contigo aquí hay mujeres que han entrado en desesperación porque ya no saben qué hacer vengo a decirte que te metas en la presencia de Dios vengo a decirte que te escondas en la presencia de Dios cuando tú ahora Dios te va a traer respuesta cuando tú ahora Dios va a levantar tu familia cuando tú ahora la empresa aleluya va a volver a florecer el diablo sabe quién tú eres el diablo sabe quién tú eres el diablo sabe quién tú eres a veces tú no sabes ni tú misma quién eres tú hay mujeres que no saben quiénes son eres una guerrera eres una hija de Dios tienes una espada en la mano Dios te entregó Dios te entregó la victoria Dios te entregó la sanidad Dios te entregó tu matrimonio Dios te entregó la empresa Dios te entregó Dios te entregó tu hijo ay mi alma te alaba ay mi alma te alaba ay mi alma te alaba yo quiero decirte que nosotras las mujeres hemos sido hechas a imagen y semejanza del mismo Dios hay un secreto se llama identidad la mujer que tiene identidad que sabe que conoce al Dios al cual ella se postra no permite que el diablo cause estragos en su vida una mujer con identidad se levanta y le arrebata a sus hijos al diablo yo no vine a hablar a las mujeres débiles hoy yo vine a hablar a las mujeres poderosas en Dios porque si hay algo que da fuerza es la oración es un corazón quebrantado es un corazón humillado es un corazón que se rinde a la presencia de Dios es un corazón obediente y cuando eso pasa la mujer se torna aguerrida pero con la fuerza hasta el infierno vamos levanta tu mano esta noche levanta tu mano esta noche levanta tu mano esta noche levanta tu mano en señal de victoria esta noche no te vas a ir igual como viniste no te vas a ir igual como viniste viniste por respuesta y así te dice Dios tengo respuesta para ti tengo respuesta Dios viene con respuesta Dios vino con respuesta Dios vino con respuesta porque tú no eres cualquier mujer eres una guerrera que pelea en los secretos es por eso que Dios te exhibe en lo público hay una mujer hay una mujer hay una mujer hay una mujer que Dios quiere sacar lo que tiene dentro hay una mujer que Dios levanta hay una mujer que Dios hay una mujer que Dios hay una mujer que Dios exhibe recibe sanidad recibe sanidad en el nombre en el nombre de Jesús al que busca Dios en los secretos Dios lo recompensa en lo público diablo mentiroso espíritu de enfermedad salgan ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús más en el nombre de Jesús Dios te da a la mujer un nuevo nivel de gloria porque no te quedas tranquila tú sabes Dios que tú recibes tú sabes que Dios está contigo tú sabes que Dios es tu gente tú sabes que Dios es tu dueño recibe una recalca recibe gloria recibe poder recibe sanidad recibe gloria recibe un señor recibe más en el nombre de Jesús hoy Dios te levanta hoy Dios te levanta Dios vino con respuesta para ti cuando aquella mujer derramó en él su frasco de alabastro ella nos separó igual la Biblia dice que Jesús por su hazaña le dijo tus pecados te son perdonado también le dijo que lo que ella había hecho iba a repercutir de generación en generación Espíritu Santo va a sentir un fuego de Dios en esta noche Espíritu Santo vas a sentir el fuego de Dios en tu vida tú querías sentir esto tú también querías sentir esto porque dijiste que necesitabas un nuevo encuentro con el Maestro acaso creías que Dios no te estaba mirando ni que Dios te tenía pendiente pero así pero así te dice Dios tengo promesas para ti en el nombre poderoso de Jesús cancela en tu vida todo espíritu de escasez ahora ahora todo espíritu de miseria todo espíritu de estancamiento todo espíritu de limitación se va se va se va se va se va se va en el nombre de Jesús se va sobre tu vida recibe poder y gloria en el nombre de Jesús tus proyectos se van a cumplir no importa la edad que tengas Dios reconoce tu don de servicio Dios viene con respuesta lo que estabas pidiendo para tus hijos Dios lo hace porque tú le dijiste Señor lo que yo no he logrado que lo logre de Dios fuego de Dios también contigo tienes una situación que necesita la intervención divina tú creías que Dios te iba a dejar así viniste silenciosa pensando que él no te iba a tomar en cuenta pero así te dice Dios yo estoy contigo como poderoso gigante y lo que tú necesitas está en las manos de Dios quítemele esa cadena quítensela tiene la cruz invertida no te quedas sin respuesta hay un milagro que viene de camino para ti y hay alguien que ha querido avergonzarte pero sabrá que el Dios que tú le sirve es poderoso 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 Dios viene con remuneración para ti Dios viene con ayuda para ti hay alguien que ya Dios tocó que viene con remuneración para tu casa para la tuya también para la tuya también porque estás pidiendo lo mismo que estás pidiendo aleluya hay una situación que necesita que Dios se mata y Dios dice yo me meto yo me meto en tu vida yo me meto en tu vida recibelo en el nombre poderoso de Jesús recibe fuego recibe fuego recibe fuego recibe poder recibe fuego en el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo que ya no puedes más que te cansaste y le dijiste al Señor hasta cuándo hasta cuándo le dijiste al Señor calladita ahí porque tú no cuentas tus cosas pero Dios conoce el corazón y quien dijo que Dios te va a dejar sola yo te ayudo te dice el Señor yo estoy contigo como poderoso gigante yo te ayudo te dice Jehová Dios de los ejércitos porque el que confía en Él no es avergonzado no es avergonzado no es avergonzado todo lo que te estaba haciendo la guerra cuanta batalla hay muchas mujeres con problemas legales vengo a decirte que vas a ganar el pleito porque se metió el abogado divino justicia dice el Señor hoy va al Señor que dice voy a hacer justicia si quiere suelta el abogado suéltalo y vas a ver lo que Dios te está diciendo porque ese abogado te ha puesto a coger lucha aquí hay mujeres que lo han puesto a coger lucha Jehová dice yo soy tu abogado ahora yo soy tu abogado ahora y toda injusticia que han cometido contigo yo me encargo yo me encargo yo me encargo te dice Jehová Dios de los ejércitos yo me encargo yo me encargo el diablo se encarga de herir a las mujeres porque sabe que en nosotras hay algo especial y poderoso de Dios pero lo que tú eres va a salir a flote va a salir a flote a pesar de los problemas va a salir a flote tu ministerio se levanta porque tú tienes una boca de guerrera que la situación la tienen callada pero a partir de hoy eres una guerrera de Jehová Dios de los ejércitos y va a salir a flote la autoridad que Dios ha puesto en ti la autoridad que Dios ha puesto en ti la autoridad que Dios ha puesto en ti Jehová dice habla Jehová dice abre tu boca Jehová dice confía Jehová dice repite lo que yo te he dicho repite lo que yo te he dicho el infierno sabe quién tú eres porque si estás viva pómela de pie si estás viva con todas las brujerías que te han hecho para matarte es porque tú sabes y conoces al Dios que tú le sirves eres una mujer que se ha sabido meter en la brecha por tu casa por tus hijos ¡ay, aleluya! ¡ay, aleluya! más más quítame esa música de velorio en el nombre de Jesús 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 Está hecho Está hecho Guerrera del Dios Altísimo Que vi Que vi peleando en el mundo espiritual Guerrera de Jehová Dios de los ejércitos Está hecho Te dice el Señor Está hecho Todo tu cuerpo que está en los cuerpos Se van ahora En el nombre de Jesús No importa como se llame tu enfermedad Hoy le llegó su día Hoy le llegó su día Cambia el diagnóstico En el nombre poderoso de Jesús No hay enfermedad que se resista Oye No crea lo que diga el médico Porque Dios hoy Hoy te hace el milagro Recíbelo A ti Voy acá Fuego 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 Hoy Dios te levanta mujer Tú no eres conforme Más 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 Nunca ¿Dónde están las demás? Vengan aquí Las que no son cristianas Déjenmela aquí en el centro ¿Dónde están las otras? Vengan todas Las que no son cristianas Vengan 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 Ahora Rápido Vengan Que quiero orar por ustedes Déjamela aquí Vengan Vengan Rápido Denle un aplauso al Señor fuerte Levanta tu mano al cielo Y dale un aplauso Levanta tu mano Tu mano al Señor de adoración Al Rey Sigue aplaudiendo Sigue aplaudiendo Sigan pasando Sigan pasando Sigan pasando Que Dios tiene un regalo Para tu vida esta noche ¿Dónde están? Faltan más Faltan más Vengan Vengan Sigan aplaudiendo Vienen más almas Los pies del Señor Vienen más Vienen más Vienen más ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vengan Que Jehová vino Para salvarte Jehová vino A buscarte Hay cosas que vas a lograr Pero cuando te humillen La presencia Mira cuanta vida hermosa Para el Señor Vengan más Que tú no viniste aquí Por casualidad Tú no viniste aquí Por casualidad Dios te trajo Para un milagro Dios te trajo Por un milagro Andas buscando Un milagro Y tú sabes Que aquí lo vas a encontrar He bebido por ti Para bendecirte ¿Dónde están los demás que van a entregar su vida al Señor? Todas las que se van a entregar al Señor esta noche Déjenme su mano levantada Déjenme su mano levantada Déjenme su mano levantada Todos los que van a partir de este momento A ser una nueva criatura de Él Que tú sabes que tú sabes que el que se humilla a lo que Dios hace Borrón y cuenta nueva ¿Alcanzaron los músicos? ¿Qué fiesta que tenemos aquí esta noche? Miren cuanta vida hay aquí Toquen para el Señor Estamos en celebración Miren cuanta vida Hay que se entregan al Señor en esta noche ¿Alguien más? Déjenla así Mira como ya ha sido quebrantada Mira como la presencia de Dios la ha arropado Mira como Dios la ha tocado esta noche Es que nuestro Dios es maravilloso Es que donde llega Dios La gente no se puede ir igual ¿Usted está entendiendo eso? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Para ti también En nombre de Jesús Está recargando El Espíritu Santo le está quemando a ella Fuego de Dios sobre su vida Fuego de Dios sobre su vida Ella no aguanta Es que cuando Dios llega al corazón del hombre ¡Gracias! 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 Tan linda que estás vestida Pero tu corazón está dolorido Pero Dios Sala tu corazón hoy ¡Gracias! 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 Dios nunca llega tarde. Es intervención a tiempo para ti. Busca tiempo. Seguirás de pie por mucho tiempo. Que Dios te cubre. No sabes a qué me refiero, ¿verdad? Gracias, Señor. Lo que tú haces en su vida. No sabes a qué me refiero. No sé a qué me refiero. No sé a qué me refiero. No sé a qué me refiero. su orden en ellos en el nombre de Jesús dejen la mano levantada a los que van a recibir a Cristo que vamos a orar dejenla levantada y repitan conmigo Señor Jesús fuerte Señor Jesús Señor Jesús te entrego mi vida en esta hora perdona mis pecados borra mis rebeliones hazme hoy una nueva criatura en el nombre de tu hijo amén dejen los ojos cerrados te doy gracias Señor por estas vidas que han venido delante de ti en reconocimiento que tú eres su Señor y su Salvador borra sus pecados inscribe su nombre en el libro de la vida y hazle una nueva criatura que ellos a partir de hoy puedan llevar frutos dignos de arrepentimiento guárdalos Señor guárdalos en ti Señor que ellos puedan permanecer siendo fieles a esta nueva decisión de tener un encuentro contigo en el nombre de Jesús amén yo quiero que ustedes le den un aplauso fuerte al Señor por estas vidas fuerte 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 aleluya aleluya ustedes son las intercesoras o las servidoras que son intercesoras vengan aquí todas todas agarrense de las manos pueden adorar vencen pónganse todos de pie ya nos vamos pónganse de pie todos vencen mis no se vayan hermanas que tenemos regalos todavía van a tener sus nombres y tú le vas a hacer a ella ella le va a hacer a ella y la voy a recargar cuando yo le diga que sube oren por la pastora ustedes van a subir todas en el nombre de Jesús hoy los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo hoy los puedo sentir los vientos de gloria y a ella a la transferencia le caiga en el nombre de Jesús 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 mueva de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Está hecho Más y más Más en el nombre de Jesús Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe Y sobra Hoy Más 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 De la palabra de Jesús A mi bandón Si sobra Hoy Desde el norte Trae Tu aliento Mi bandón Recibe gloria Recibe poder Recibe el cielo Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios En el nombre de Jesús Más para ti Ahora Suban Cúbran las intercesoras Donde está la pastora Y cúbranla Rápido Ahora Suban 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 las intercesoras Y cúbranme la pastora linda Aleluya Cúbranla 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 En el nombre poderoso de Jesús, las bendigo con toda bendición de lo alto, levante su mano, levante su mano y las bendigo con toda bendición de lo alto, que los ojos han abierto a su favor, que la gracia, la misericordia de Dios, que tu vida permanezca en tu vida y en la de los tuyos. Tu secreto está en doblar rodillas ante el gran rey de reyes y señores, señores, Dios les bendiga. Mi amor desde el norte, trae tu aliento, bendigo con toda bendición de lo alto, Dios es bueno y para siempre es misericordia, el amor de Dios. Gracias por ver el video.